Está finalizando el partido entre Atlético Palmaflor vs Blomik Pues esta es la primera división de Bolivia A veces se enfrentaron y como les dije entre Atlético vs Blomik Pues el resultado por ahora está 1-0 a favor de Atlético Palmaflor Que está ganando 1-0 Pero aún faltó un poco de partido Cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos Puede que Atlético Palmaflor le quede 2-0 O Blomik empataría el partido Y pues el próximo partido será entre Aurora vs Blomik Aurora vs Atlético Palmaflor Este 2-0 Y pues el primer gol entraría a los minutos adicionales del jugador Cañete del penal Y así sería 1-0 al descanso Y hasta ahora estarían manteniendo los resultados Pero vamos a ver aquí las estadísticas del partido Que han estado superior a todo eso Aquí claramente se ve que estaba superior a Atlético Palmaflor Pero no estaba tanto mucho Porque estaban casi por ahí los dos Porque ahí como aglomamos en el próximo video Puede que vencer y bendición de esas notas Whenever I went wrong we move on and learn a lesson I never felt the need to take a hit or blow the resin But now the feeling's gone as if God was just messing And things have changed now that I'm 17 I start to realize that people are in every green Start to question how and why we disagree And why we're so mean I wonder why so few people have had a dream And I'm wishing that it would just go slow down I'm just trying to forget all that I know now That's why I breathe in slow and let the smoke blow out So pass it to the left until that green And I'm merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Cause I'm merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child at the bone And I'm merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Cause I'm merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child at the bone La 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 Yeah